Hola, mi nombre es Arturo Adenis Chichino, soy violinista y orgullosamente integrante del cuarteto de cuerdas Arpegioni. Quiero decirles que mi formación musical comenzó a la edad de 6 años y he tenido algunas experiencias musicales en algunas orquestas, pero este proyecto del cuarteto de cuerdas es uno de los más importantes de mi vida. Quiero que se unan a este proyecto que es muy importante para mi vida personal, musical y profesional. Hasta luego.